Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de la Copa de Rey que acaba de terminar de Linares contra el Barcelona. Finalmente hemos pasado, hemos ganado por un gol a dos de manera merecida. Eso sí, hay que felicitar a Linares que han hecho para mí un partidazo y han puesto las cosas muy difíciles para nuestro querido Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de informar primero que en el descanso del partido de Linares contra el Barcelona hubo una bronca monumental de Xavi con un jugador que por cierto fue cambiado al terminar la primera parte. Ese jugador es nada más y nada menos que Ricky Puch. Xavi no le ha gustado para nada el partido que hizo Ricky, sobre todo la primera parte obviamente, y le dijo palabras textuales de esta manera jamás vas a ser titular en mi Barça. Yo estoy completamente de acuerdo con Xavi, para mí Ricky pues ha hecho un partido horroroso y obviamente pues ha sido justa ese cambio en la segunda parte. Y ahora viene el notición. Ojo, antes de empezar la segunda parte un jugador se acercó a Xavi y le dijo textualmente. Voy a renovar, voy a aceptar, posiblemente esta semana, la propuesta del Barcelona. Ya hablé con mi agente y le dije que voy a aceptar la oferta del Barça porque mi deseo es quedarme en este gran club. Ese jugador es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé, que por cierto para mí fue el hombre del partido y fue la clave de esta remontada contra Linares, siendo para mí sin lugar a dudas el mejor jugador del partido. Pues bien, pues Dembélé al parecer pues dijo a Xavi y le ha prometido que esta misma semana va a aceptar finalmente la propuesta del Barcelona y va a renovar por nuestro querido Barcelona para las siguientes cinco temporadas. A mí me parece una noticia espectacular porque sin lugar a dudas este Dembélé pues merece estar en el once titular del FC Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!